¿Cuáles son las 10 días de trabajo con el profe? ¿El hecho de que por ahí el rival tradicional llegue a esta distancia obliga más al equipo a realizar una mejor campaña también? Nosotros por ser cero porteños estamos obligados a salir a ganar cada partido, el rival lo está haciendo bien y hay que felicitarlo, así que nosotros pensamos nosotros tratar de anulcar con todo clausura y la sudamericana llegar hasta lo más lejos.